Par de mujeres que están esperando me en... Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Marianela, Nela, Marianela, 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 Mariana, Marianela, 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 súbeme la música, DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Google. ¿Qué pasa? Dando la para con la gente de Krito Ray сейчас. Súbeme la música, DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Dando la para con la gente de Krito Ray剛剛í. Dándola para. Dándola para.